El primer caso no se le ha conocido el signo de la nación, de ninguna manera, ni nos gustaría, uno y dos, ni lo permitiríamos. Y los sistemas ni lo permitiríamos. ¿Por qué? No podemos perder el riesgo. No debía ni el sacrificio, ni los hombres, por lo que más, la Policía Nacional ha dado vidas, el sacrificio, y nos ha costado horas, hombres, para poder comenzar a la nación, y venga una persona responsable, como es el señor Andrade. Y tiene una posición de desatexto hacia las Fuerzas Armadas, se le ha dado cuenta que nunca va a tener una ceremonia pública, y esa Fuerza Armada, por cierto, jamás ha sido invitada. ¿Por qué? Por sus excepciones de agravio, de virtud, y él siempre habla de una fúpula, de una fúpula. Acá hay un error, porque acá no se trata de fúpula, todo ha visto que la unidad de la Fuerza Armada se mantiene verde a su primer viaje, y en el año pasado, estamos en el año pasado, estamos en el año pasado, hay una identificación de ideales y de objetivos, los objetivos institucionales coinciden con los objetivos políticos, en función de los objetivos nacionales. Los grandes problemas que ha tenido la nación en los cinco años, la Fuerza Armada se siente, aunque nos vio arrojar el tema del periodismo, luchar contra el tema de la administración, volvernos a organizar el tema del narcotráfico, la PACO y unicor, han sido explicaciones en toda la vida de la Fuerza Armada, en la sociedad nacional, por lo que tuvimos dado apoyo absoluto e incondicional. Entonces, ese tema se está manejando bien, nosotros tenemos la convicción y la discusión, no es la misma, 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 no es la misma. Entonces, déjame que te agradezco la idea, hacia el mismo pie. Claro, déjame que te agradezco la idea, para que después, decambiemos el punto de la vida, ¿no? En el contexto como vamos a los que nos hicimos, cuando nosotros hoy, a pesar de la situación de crisis, el tema del memorándum de los políticos milímetros, el nuevo medio ambiente reciente, que coincidiera que era el contenido, y otro concepto, y tomando el contenido de un cuarto, con su nombre, que está permanentemente con el pueblo, él se inconiza muy bien, a pesar de 10 años, y en una barra estónida, a diferencia de los dos manieros, que tiene una barra, como el caso de la de, que está como una espuma, y pues empieza con un proceso de caída, de descenso, que ya es terrible. Y además, siempre todas las mediciones, que se han hecho encima de un niño, como 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 un niño, y sabe que alcalde, más, a un gran es un buen alcalde, etc., y por eso le da antes o sí, en esta sociedad. Pero ahora ya, bien, por el sondeo a nivel internacional, tenemos que entrar en los provincias, no tienen ningún nivel de... Esa persona, por la situación que tiene, es la escasez de línea, no tiene conocimiento, no tiene posicionamiento. Y un ejemplo más tiempo es, el que hace, por ejemplo, ayer va a Ica, se llega a Ica, llega a las seis de la mañana, a la plaza de armas, pone sus banderas, sus cosas, se parcea con una banda de músicos, y a las cuatro de las paredes, y ahí terminó, ya no voy a Ica hasta el otro año. Entonces, así no se hace, pues, una campaña de vender, eso me importa a nosotros, obviamente. Pero el presidente, en nueve años, ¿cuántas vueltas se ha dado al Perú? O sea, tiene una capacidad de movimiento, de trabajo bárbaro, ¿no? Uno que trabaja cuatro horas del día, bueno, entonces, eso no, y por otro lado, el otro cardíaco, el castañano 8, bueno, más allá de haber sido un buen creyente del sector de banco, para hacerlo figurativamente, ¿no? Ni siquiera un creyente general de un banco, ¿no? De un organismo, ¿no? Como ha sido el Ips, que puede haber tenido, aparentemente, niveles de eficiencia, pero, además, tiene un volado de más de 8 mil, muy bien popular, ¿no? Entonces, ha sido un nivel de eficiencia, un poco de mínimas condiciones para poder hacer un proyecto público, o sea, nosotros no estamos en función del interés nacional y de nuevo, en función de mantener un proyecto por cartillo, ¿no? Y estamos viendo un poco cargándose el estilo de América Latina, ¿no? Pero está en América Latina que está haciendo ahora el grave peligro que va a dar para Chile después del esfuerzo que hizo Pinochet para sacar este país con un abrazo entre Salvador Allende, o sea, el diro Pinochet, levantó la economía al chileno, dejó a un gobierno constitucional, se quedó un tiempo el comandante que el factor de retiro sube la gracia que tiene ahora, y después Chile dejó toda esta etapa de desastre, y luego de bonanza, ahora, el vicente de Lagos va a ser presidente y que significa el reproceso a la época de acá, la década del 70. O sea, vuelve la obra del comunismo en la región, y eso tiene un factor de estabilidad en el área, y el factor de estabilidad en el área es cuando ya el tipo de habla de que van a revivir los procesos donde los miembros de las fuerzas más que tendrían en el año de la época, el 73 al 90 que nosotros no en el siglo de la época, bueno, entonces, nuevamente estamos viendo que se empieza el proceso de abrirle vidas y generar una actitud de federa rectorada en el programa como es lo que se pretende hacer acá en algunos casos. Entonces, nosotros en nuestras posiciones tenemos dos fórmulas, o ganamos o vamos, no hay otra alternativa que no sea esa. El ganar es ganar límiteamente para trabajar, Y siempre la alternativa de que no se puede armar el sentido de que se haga con el proyecto de que se pueda. Eso, la primera como son que se puede llevar de que cuando son el hecho de la reforma tratemos de que se haga. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se ha visto nosotros? Queremos, primero que supieran nuestro punto y en segundo lugar, queremos luchar el idioma y por qué hemos querido empezar contigo en la primera persona que nos tratamos aparte digamos de la reunión educacional que querido que o conmigo 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 es de que tú eres una persona importante en el país construcción de la construcción de la o conmigo 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 y yo me voy a limitar a esta porque no es preocupado de la vez me preocupa mucho que ganemos con nuestra humanidad tanto si que si creo conmigo o conmigo o conmigo yo digo que no creo que la es que tenemos pocos para cambiar el primer punto es para mí fácil para ganar con la tecnología es tal una constitución que es que no puede modificar la constitución porque la constitución significa que la puede modificar si la perenum o la tiene que modificar la legislatura legislatura que es imposible pero yo he porque hago esto hace poquito en tiempo con gente de la oposición que yo entiendo que había sido roja había sido algo que tenía un muerto del mismo a los españoles en el marzo de España y atacaron de citear eso con distintos de oposiciones y el gobierno tiene tres días y le faltan tres votos para representarlo en esta legislatura que son de mano morosa como no tenía confianza de esa información fuerte válida Alfonso Gustamaste la chiqueta y yo la chiqueta y a mí me dio como válida pero mi abogado no comentaba que no válida tanto que era válida que volvió a chiquear y me llamó chiqueta que todos tienen tres días más en fin si se loca cambia de se hace un alboroto pero eso es tan elegante no que tengas una mayoría en el congreso no la puede necesitar ahora se necesita una mayoría que se puede conseguir los tres votos que no 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 se pero para la alternativa A es mucho más flexible ganar una otra ventaja con segunda vuelta se volvió bien difícil porque se afortunaría todas las propuestas políticas de contra de que se tiene que se no quiero repetir más de eso a mí me me preocupa muchísimo para ganar con la alternativa si me dices ahora no hay la decisión de correr el riesgo de hacer la constitución la sociedad esa conocida esa forma nosotros no podemos cambiar las reglas del puero porque no significaría una acción un poco grotesca a nivel de opinión pública cortísima pero menos que la alternativa la terapia significa que nosotros tenemos el convencimiento de que vamos a hablar o en la primera vuelta o en la segunda vuelta porque estamos convencidos de eso para apoyar porque recuerda que conocemos a nivel de triunfónica vemos por ejemplo que Andrade iba ganando y lo ganando y lo ganando y lo ganando y ahora estamos viendo que está en nivel de lima un empaque con presidente en el triunfónio siempre falta un punto y la también a los tránsito en el vuelta en el último sondeo la diferencia en lima la diferencia en lima cuando hacemos el tema a nivel nacional en provincia saldrá de no tiene por eso es que nosotros digamos conversamos contigo para que no tengas la confianza en el tema nosotros ganamos porque sabemos nosotros que la alternativa es precisamente la alternativa virtual tan dadas condiciones en provincia que en primer lugar no tienen aparato como ninguno de los dos que tienen nosotros es un anticorso es un nueve año que el presidente viaja constantemente por todo en el país pero ninguno de ellos va a tener en tres meses de campaña la capacidad de poder llegar al pueblo más afastado del Perú que se persigue la corriente la crisis económica de todas las dificultades de la recensión que hay en un país en la gente y en el de la sanidad del presidente el tema de Lima es un tema muy manejable nosotros tenemos el tema para trabajar Lima de aquí a diciembre y estamos bien tranquilos otro tema que me preocupa es un poquito abogado del diálogo porque no conducimos nada si somos un país así lo mejor es presionarnos a nosotros si tú me dices que tienen un buen estudio de que no publica ni donos nacionales de todos los santillanos que yo he visto pasar en las infecciones de los que pasan en las puertas públicas no los creen los que van bien si y me llamo que el presidente Puciner Puciner tenga actitud de su alicia de criticar las puertas públicas que le van en contra de él y así a provincia o a los pueblos pobres del mismo ver un apoyo de la población hacia él y cuestionar el resultado de la impuesta si las impuestas públicas pasasen bien muestran una tendencia pero lo que tú me dices me caracteriza me da miedo no 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 es que presidente es una persona muy analítica no es una persona que seguía en función del tribunal o de ser muy realista por una vez así que ni siquiera oficialmente ha dicho que va a ser cambiar no no ha dicho no ha adelantado frente en el tema porque porque le está en un trabajo de posicionamiento bien